¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Recomendamos los patentes! ¡Así! Ya es gratis, o no? ¡No! ¡No! ¡Bueno, dale! ¡Está bien, no! ¡Este! ¡Este! ¡Te dejamos el paquete completo, güey! ¡Este! ¡¿Leîn? ¡¿Qué color?! ¡Eh! ¡Hijimos a todos más, miren! ¡¿Qué? el de la recorriera el de la recorriera la recorriera no era la que vio la recorriera no era la que vio la recorriera no no se preocupen los baratos se quitan si ya había vendido para acá si de aquel lado se han dado si no, aquí están chiles estos lugares son así no 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 no